Hace mucho tiempo hice un video sobre memes góticos, lo pueden ver por aquí y lo dejaré en la descripción del video. Sin embargo, durante el pasar de estos años han aparecido muchos otros memes, así que el día de hoy vamos a reaccionar a nuevos memes góticos. Esto es Reaccionando a Memes, segunda parte. Reaccionando a Memes He tratado de sacar los que no he visto para nada, así que vamos a comenzar este pequeño video divertido. Bueno, sí, esto es verdad, esto es verdad. Muchos jóvenes actuales que se dejan llevar por estos influencers y boys o girls o estetic y creen que estas chicas son góticas. Hasta que se chocan con la realidad y ven como realmente luce una Threat God o una True God. Y son cosas muy distintas como se puede ver aquí. Esto es verdad. Sí, aquí en Sudamérica recién se está yendo el verano y sí, necesito uno de estos, pero bueno, sí se vería muy incómodo y no se vería nada salir. Igual está bueno, ¿eh? Miren las piernas de la chica, o sea, le ha funcionado. Se ve blanquísima, está muy bien. Yo no tengo ese problema porque toda mi ropa es negra, así que no tengo nada que escoger. Pero sí, imagino que hay gente que le gustan los colores y que le gusta mezclar cosas, pero no, yo prefiero siempre todo lo que es ropa negra. Aparte que te evitas ese problema de estar combinando cosas desde negro y ya. Por afuera ruda, empoderada, gótica alfa, por dentro amorosa, dulce, risueña, nieguenlo. Ah, mi brujita gótica es así. Es un cascarón oscuro y gótico, pero por dentro tiene centro chocolatoso y tierno. Y yo también, de hecho, no sé, ustedes me pueden ver muy así, muy rudo y todo, pero soy bastante, no sé, divertido, según dicen, no sé. Pero yo no uso, yo no uso estos calcetines, definitivamente, aunque estaría bueno, ¿no? Estaría interesante, no sé. ¿Hombres usarían esto? Díganme. El lugar de los... Uy, me encantaría conducir una carroza. No sé, digamos, cómo amaestrar un caballo, cómo dirigir un caballo, pero es mi sueño. Es uno de los sueños que tengo por cumplir, manejar una carroza. Pero sí, ¿quién no ha soñado que cuando llegue su taxi, su Uber, sea así? Está muy bueno. Este no se ve tan bien, se ve como el culo, pero el magneto de X-Men First Class. Yo prefiero una gótica real. Dije, una gótica real. Perfección. Claro, en inglés se entiende mejor porque habla de goth, de gótico en general. Pero me gusta la transición de una chica, digamos, estética, de ahí una gótica, de la subcultura. Y por último, la arquitectura gótica. Está bueno, me gusta. Tú todo satánico cuando vas por la comida de tus gatos. Sí, es que siempre luzco la misma ropa. O sea, no tengo una ropa estrictamente de casa. O sea, algo así y yo me siento normal. Pero supongo que para algunos se verá un poco producido, un poco raro, pero... Por mí está bien. ¿Gótica se respeta tiene fotos en el cementerio? Yo no tengo. Creo que no tengo fotos en el cementerio. Diablo, si es verdad. Sería bueno una sesión de fotos, ¿no? Yo no tengo. Díganme ustedes, ¿tienen fotos en el cementerio? Escríbanme en los comentarios si es que tienen. Y si no, pues no somos góticos, entonces. Está muy mal eso. El día está bonito y soleado. A mí qué. No me gusta. Sí, te entiendo, Vela. Entiendo el sentimiento. No me gusta el calor y no me gusta el sol. En la playa te lo paso porque en la playa estás en el mar, te mojas, está fresco. En la ciudad, trabajando, en el transporte público, no. No. Sí, esto es verdad. Siempre que llega el verano es un mal momento. Pero uno no escoge ser darks o ser gótico. Perteneces a la subcultura y te tienes que bancar el calor cuando es verano. Y nos gusta más el invierno creo que porque usamos nuestras mejores prendas, ¿no? Las gabardinas, las botas, cuero, pieles. Qué sé yo, lo que te guste usar. En cambio, en verano tienes que limitarte a usar lo más básico. No luces todo tu outfit. Sí me ha pasado. Cuando era más joven me gustaba producirme más para cualquier momento. Pero no era un disfraz. Era como me gustaba lucir, ¿no? Pero sí, la gente te mira raro. Algunos creen que es un disfraz. Si no es Halloween, es más raro todavía. Veo muchos de estos en eventos góticos. Bueno, las mujeres góticas son muy guapas. Y bueno, muchos hombres nos descuidamos a veces. No sé, engordamos o nos quedamos pelados. Este es un meme muy realista. No lo sé. Nunca encontrarás a nadie como yo. Y claro, todas lucen iguales actualmente. Lo siento, lo siento, pero es verdad. Actualmente veo muchas góticas y muchos góticos luciendo similar. El mismo estilo, el mismo tipo de ropa, los mismos peinados. Hay más variedad de cosas. Hay diferentes estilos que se puede usar. Todas quieren verse actualmente sexys y góticas. Sean un poco más creativas, ¿no? Cholos versus vampiros. ¡Wow! Bueno, aquí en Sudamérica la palabra cholo tiene una connotación distinta, ¿no? Va más hacia las personas que tienen rasgos étnicos. Pero entiendo que en Centroamérica un cholo es un inmigrante latino que luce medio, no sé, rapero o algo así. Y abajo está el videojuego. De todas maneras, sea cual sea el significado de cholo. Este es gracioso. Cholo versus vampiros. Me ha pasado y seguramente les ha pasado a muchos de ustedes esto. Acá hay una frase para eso. Se dice plancha quemada. El maquillaje transforma a las personas. Nos vuelve más atractivos a todos. Y sí, en una fiesta gótica las luces están a todo darte, a todo oscuro. Entonces a veces tienes una imagen idealizada de con quién estás ligando. Y luego cuando se siente la luz o cuando se acaba la fiesta. ¡Pum! Lo ves y... No era lo que querías, pero... Y bueno, estos fueron los memes góticos que les traje para hoy. Espero que se hayan divertido. Vayan a ver la primera parte. Está bueno, aunque es un video muy antiguo, ¿eh? En fin, gracias por quedarse hasta el final. Yo soy Drasir. Compartan este y todos mis videos. Vayan a Twitch, que hay muchas películas y mucha música gótica. Si quieren descubrir o encontrar cosas, creo que es el lugar ideal. Me despido y conmigo será tal vez hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.